Música Música Rápido empieza la música Lo haces, dale Dios te bendiga familia Gracias por apoyarnos y seguirnos Dale, dale, dale No puedo Pégate más el teléfono Y habla más duro Música 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 Dios te bendiga familia, gracias Por tu apoyo, no olvides Entrar a nuestra página en YouTube, papá, mamá Y Lucas TV, dale click A la campanita, te suscribes Música 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 ¡Suscríbete!